Música Bueno, hemos firmado hace un rato una orden que lo que viene a establecer son unas normas de seguridad laboral que tiene dos partes fundamentales, por un lado la desescalada, lo que se conoce como desescalada que es decir, la vuelta a la normalidad en cuanto a las prestaciones, un sistema de cuatro fases donde la primera empieza el próximo martes y un segundo bloque donde se establece todo el paquete que protege la seguridad laboral de nuestros profesionales y en ese sentido se utilizan medidas de tipo organizativo de tipo colectivo y de tipo personal. Yo no quiero terminar estas palabras sin dar las gracias al esfuerzo colectivo. Las doce comunidades autónomas bendicen esta orden porque la hemos hecho entre todos. Es un sistema de trabajo de cogobernanza que nos permite llevar normalidad a un servicio público tan esencial como es la justicia siguiendo siempre las orientaciones de las autoridades sanitarias y en este sentido me siento muy orgulloso de que adoptando las administraciones prestacionales que he dicho contemos también con el parecer del Consejo del Poder Judicial la Fiscalía General del Estado y la Abogacía. Creo que entre todos sumamos y de esta manera es como vamos a salir en las mejores condiciones para dotar a nuestro servicio público de la exigencia ciudadana.